bienvenidos a un nuevo vídeo vamos a ir a pueblo nuevo con el chuy estamos aquí en la avenida basolo irapuato vamos a ir a agarrar el rey aquí a las a las águilas con el compa chuy y se va a poner chingón este vídeo amigo así que dale like y suscríbete y en esa troca como que toque tres horas a la pantalla y san luis ya venimos banda con el compa chuy vendemos algo temprano y las tenía gente hasta no hay gente aquí está jesús yo soy tu líder mi patrocinador mi representante mi manager aquí está presente y de aquí ponde no es en la actitud de campeón tenemos un poquito temprano tarde estrasados porque nos había un pinche reten como no traemos placas ni dinero como tres cuadros cuatro cuadras jesús ven esto ya parece un maratón de veras dónde está güey no eran los polis los polis los soldados que ha sido un privilegio para nosotros para haber venido por aquí en Puebla Nueva y haber este tratado de alegrar en esta noche nosotros queremos decirles gracias a todos ustedes esta es la primera semana que tenemos la oportunidad de trabajar así prendeis , los mellan coisasven , los de las zonas , los de las chias , los chicos , muchas horas , vamos a enfim ¡Gracias! de los 3 solteros 3 solteros y 2 solteros es un actor inclusivo incluyente la buena fruta de seguridad que me debe pasar a los solteros 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 ¿tú? ¿tú? explíquenme ¡Que te convocen! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Que hasta la guerra! ¡Vamos! ¡Ahhh! ¡Al baño no! ¡No, no, no! ¡En tu hueso! ¿Qué es tu beso? ¿Qué es tu beso? ¡Échate un pegue! ¡Un pegue! ¡Echates un pegue! ¡Ay, no! ¡Un pegue! ¡Un pegue! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!